Alberto, muchas gracias desde el Palacio 6 de Julio, porque algunas áreas de atención están resentidas, están resentidas en cuanto a su servicio por este decreto firmado ayer por el Intendente Ramón Mestre acerca de la quita de extensiones de jornada. Por eso estamos con Damián Bici, vocero, de su buen... Bueno, Bici, están parando nuevamente. Bueno, luego de solucionado el tema del salario, evidentemente nos ganamos para sustos. Se hace el anuncio este de las extensiones de jornada, se firmó un decreto donde elimina la extensión de jornada para un grupo importante de reparticiones. ¿Alguna información dice que son aproximadamente 2.200 casos, es así? No, bueno, el decreto no habla de 2.200 casos, habla de menos. A medida que se van anoticiando las reparticiones que figuran en el decreto, al menos acá en el Palacio Municipal, están haciendo las asambleas de preocupación por esta decisión del Departamento Ejecutivo, que ahí está mucho de un consenso, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que están exigiendo o, digamos, qué piden por medio de esta protesta? Ellos hablan de una discusión racional del tema de las extensiones de jornada, a la cual nosotros no nos oponemos, pero no sobre la base de un hecho consumado, sino sobre la base de que discutamos y después decretemos. No decretemos a cárcel a todos y después vemos qué hacemos. Esa es la situación. La información decía que el día viernes, digamos, estaría detallado aproximadamente cuáles sí y cuáles no serían las extensiones que se quitarían. ¿Hasta el viernes pararían ustedes? Bueno, las reparticiones hasta ahora vienen teniendo el mandato el día de la fecha. Seguramente si no hay alguna novedad que cambie la situación el día de mañana, seguramente no van a desarrollar la actividad normalmente. Está claro eso. Una de las áreas que está frenada en cuanto al servicio es prensa. Bici que, digamos, no es común que frenese esta área. ¿Cómo va a ser el municipio para comunicar a los medios o bien a la gente? Porque comunicación también está resentido. Sí, bueno, no. Comunicación se ocupa de todo la comunicación interna que tiene que ver con la telefonía. Prensa, con toda la difusión externa de las obras de gobierno. Bueno, eso no sé cómo hará. De todas maneras, las asambleas son hasta la hora 11, después se normaliza. Son de 8 a 11 horas. Si no tienen respuesta, mañana también pararían. Y es una decisión que la vamos a tomar mañana, si en el caso hay que tomarla. Bici, muchas gracias. Gracias a usted.